Y así queda nuestra receta, un rico pastel de plátano. Para eso necesitamos tres plátanos, dos huevos, dos tazas de harina, una taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, una cucharada de polvo para hornear, una pizquita de sal, una taza de leche, media taza de mantequilla, el jugo de un limón. Necesitamos también un molde donde vamos a hornear nuestro pan. Prendemos el horno a 400. Para lo que vamos a poner encima a nuestro pastel vamos a necesitar una taza de harina, media taza de azúcar y media taza de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a agregar el jugo de limón a la leche. Exprimimos el limón a una taza de leche. Cinco minutitos, lo dejamos reposar unos cinco minutitos que la leche tiene que estar cortada. Aquí en otro traste vamos a batir la mantequilla. Ocho cucharadas o igual a media taza de mantequilla. Tiene que estar suave. Esta poquita que queda aquí se la vamos a embarrar aquí al molde que ya le puse también papel encerado para que lo podamos despegar más mejor. Le ponemos esto aquí así. Así ya queda encerado alrededor también. Vamos a agregar la taza de azúcar. Ahora con un batidor vamos a batir bien la mantequilla con el azúcar. Ahora que ya está aquí así mezclado vamos a agregar los dos huevos. Seguimos batiendo. Ahora aquí a las dos tazas de harina le vamos a agregar el polvo para hornear. Una cucharada de polvo para hornear. Una pizquita de sal. Ahora vamos a revolverlo. Vamos aquí así. Ahora que ya revolvemos bien vamos a ir agregando por un colador. Lo pasamos. Agregamos poquita harina. Un chorrito de vainilla. Y la leche cortada le vamos a ir a agregar también de a poquito que ahorita ya nos tiene que quedar aquí así. Vamos a ir agregando poquita harina, poquita leche. Así. Y vamos a ir batiendo. Agregamos más harina. Más leche. Seguimos batiendo. La última harina. Y lo último de leche que nos queda. Seguimos batiendo. Ahora sí, con una palita vamos a mover muy bien para asegurarnos que todo está bien mezclado. Ahora que ya la tenemos así, entonces vamos a agregar la mitad de la mezcla al molde donde vamos a hornear. Esparcimos un poco aquí así. Y ahora sí, vamos a pelar el plátano que ya está bien maduro. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a ir poniendo aquí. En medio porque después le vamos a poner la otra capa que nos sobra de mezcla. Le vamos a poner bien todo que quede bien cubierto. Agregamos el otro plátano. Empezamos a acomodar. Ahora que ya lo tenemos así, le agregamos el resto de la mezcla. Lo emparejamos bien aquí. Y ahora le agregamos el último plátano que tenemos. También lo ponemos aquí encima. Ahora ya lo tenemos listo. Vamos a hacer lo que le vamos a poner encima. En el mismo traste que batimos la mezcla, vamos a agregar la taza de harina. La media taza de azúcar. La mantequilla. Y un chorrito de vainilla también. Así. Ahora lo batimos. Lo puedes batir con la mano o igual con el batidor. Ahora sí, que ya lo tenemos aquí. Esto también ya está bien mezclado. La mantequilla con el azúcar y la harina. La vamos a agregar a nuestro pastel. Le agregamos todo. Lo hacemos así para asegurarnos que baje bien toda la mezcla. Y listo, amigos. Ya que lo tenemos ahora sí, lo vamos a meter al horno por una hora o hasta que veamos que ya está bien cocidito. Lo terminamos de sacar, está muy caliente. Vamos a esperar a que se enfríe y así nos quedó. Ahora que ya pasaron unos 5 o 10 minutitos, lo vamos a abrir para que se enfríe más rápido. Y listo, así nos tiene que quedar. Mira cómo nos queda. Vamos a probarlo, amigos. Vamos. Saludos y nos vemos a la próxima. Suscríbete, regálame un me gusta y prepara este rico pan que queda rico, delicioso, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.